Muro de concreto, muro de concreto Para ver otra vez tenemos que romperlo Bueno, el nuevo disco lo estamos grabando en Los Ángeles, en nuestros propios estudios Ya lo terminamos, estamos en el proceso de selección de canciones Grabado y producido por nosotros, todo lo estamos haciendo Ya lanzamos el primer single, El Muro Hay Que Romperlo Canción que habla de eso, de que no nos podemos quedar ahí en el primer tropezón que tenemos Sino que hay que seguir adelante Lo vamos a lanzar más o menos para el 30 de noviembre Algo así estaremos lanzando el disco nuevo, el álbum completo Oscuro Animal, que película tan bonita hermano, es una poesía La verdad yo la vi y me transmitió mucho Pese a que todo el mundo espera que hable todo el mundo Lo que hay en los diálogos, es una película que te va mostrando cada proceso Muy, muy, muy fuerte, muy, muy bonita Tenemos dos canciones ahí que es Metralla y Soñar Despierto Y hermano, muy contentos que nos hayan vinculado ahí Lo otro es que pude hablar con el director y tuvimos muy buena comunicación, muy buen feeling El man conoce bien lo que es la pestilencia Entonces, ya hermano, ya todo estaba dado para que estuviéramos ahí Entonces fue muy bonito todo Pues hermano, soy fan de la PC, quiero incluir esta canción y esta otra Porque, tan, 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 las grabaciones clásicas, no hicimos versiones, no hicimos nada Todo tan cual Colombia ya tiene una escena de rock grandísima Ya hemos avanzado años, años luz Comparado a lo que era un concerto de rock hace 30 años A lo que es hoy en día Es un país maduro en estos momentos A la hora de hacer rock, hacer cosas y festivales Necesitamos que apoye un poco más la gente y vaya A la hora de hacer rock con festivales como este Rock'n's Out Es muy bueno que la gente vaya Porque, quien se ha traído a hacer un festival punk Con bandas de afuera donde tienen que invertir Invertir en muchísimas cosas Y aún así van y va a ser y va a ser un hecho La verdad que les apuesto, les creo y me parece bacano eso Vienen sorpresas, no las doy porque pues son, dejan de serlo Pero van a esperar un recital muy bonito Compilado de 30 años, de historia, de canciones Van a escuchar las canciones de los 30 años que hemos estado tocando Así que no se afanen que para cada uno de cada temporada y de cada época van a haber canciones Soy Gilson Díaz de La Pestilencia Acá celebrando mis 30 añitos con la banda La Pestilencia feliz de estar en Bogotá Invitándolos al Rock'n's Out Festival Donde van a estar The Offspring, Dead Kennedys, Antiflag, Triple X Que están bien de acá de Colombia Y La Pestilencia Así que hermano, lo esperamos el 9 de septiembre Vamos a llenar la casa, huevón, lleven botas Y vámonos para allá todos